El Villar Insiste Barcos, gran jugada, sigue Barcos, gran jugada, sigue Barcos Hasta donde salen a buscarlo, lo elimina, cambia el ritmo, parece que va a tirar el centro Va a enganchar, agrupa a dos jugadores, a uno lo saca Después Villar desde lejos se va hacia afuera, un gol enorme Un unipersonal De lo mejor que se ha visto